Cinco familias fueron notificadas por la Alcaldía para que desalojen sus viviendas. Un talud que se encontraba en el lugar y que sostenía las viviendas cedió. Los vecinos conocen su zona y sus deficiencias. Denunciaron hace dos años que el alcantarillado estaba viejo y filtraba grandes cantidades de agua a las viviendas que están sobre el talud que da a la avenida Roma en Obrajes. Sucedió lo que temían. Este jueves se derrumbó parte del talud y la Alcaldía pidió a cinco familias que desalojen sus viviendas. Todo este sector se está deslizando precisamente porque el alcantarillado ya llega a tener más de 40 años. Hay una filtración que todo este sector... Hace dos años no nos hace caso a los alcaldías desalojen. ¿Yo dónde voy a desalojen? ¿Dónde voy a ir? En su momento, el 2014, cuando ha habido ya los primeros deslizamientos, se ha llamado la misma asistencia, pero no nos han hecho caso. Se ha olvidado el caso hasta ahora que se ha empezado a remojar el cerro y se está cayendo de a poquito. Desalojo ya, desalojo. Eso nomás nos dice, señorita. Sí, se han notado fisuras ya en varios tramos, entonces vamos a confirmarlo. Vecinos aseguran que este es el segundo derrumbe del talud en la semana. ¿Qué es lo que piden estas familias? Se encuentran protestando. Estamos con el informe en el lugar, Cristian Zayler. Bueno, para graficarle un poquito dónde estamos ubicados, estamos en la zona de Obrajes, en la avenida Roma, frente del centro del coliseo Chuquiago Marca. Y bueno, pues como pueden ver, es más que un pequeño deslizamiento, es mucho más grande. Los vecinos dicen exactamente que esto ya viene ocurriendo hace dos años atrás, más o menos. Y fiel testigo de esto son las plantas que han ido creciendo en esta cancha donde nos encontramos en estos instantes. Estamos con los vecinos de la zona, justamente, que se han aproximado para hacer sus reclamos, ya que, bueno, ellos manifiestan que esta situación puede ser por diferentes factores. Estamos hablando, digamos, de filtraciones, alcantrellado, y la alcaldía hace caso omiso a esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, estimado periodista, y muy buenos días a toda la población. Realmente la población de aquí, de la Ventilla, especialmente sobre la avenida Mecapaca, entre las calles 22 y 23, tenemos este talud que ha presentado ya deslizamientos desde el 2014, a lo cual usted ha podido evidenciar que no se han hecho ningún trabajo de prevención, sobre todo. Es así que nosotros nos sentimos alarmados porque hasta el momento no se ha hecho nada. A lo mucho que nos dicen es tema de alcantarillados de los mismos vecinos. Les dan notificaciones para que salgan de sus casas. ¿Dónde se van a ir esta gente? Si no hay atención, no hay prevención, esto ya se podía haber previsto hace mucho tiempo. Yo le digo, desde el 2014, ahora esperamos a que se desprenda otra vez. Y vamos a esperar a que se caiga todo esto para que nos puedan atender. Ese es nuestro reclamo, señor periodista. ¿Han hecho limpieza de lugar ya alguna vez? Nada, nada le cuento. Como usted puede ver, esto desde el 2014 se ha quedado así. Y nosotros mismos no lo hemos utilizado por el tema de riesgo. Pero después la alcaldía nos ha dicho que iba a construir un gavión o tipo gavión, algo para prevenir que esto se venga abajo y ocasione más daños, pero no lo han hecho hasta el momento. Esta es una zona de riesgo, ¿no? Esto prácticamente se ha ido cayendo hace casi 40 años prácticamente, ¿no? Todo este lugar. Sí, como bien usted lo sabe, más arriba hemos tenido deslizamientos de unas cuantas casas también. Pueden ser X o Z las razones, pero el problema es que el SMGIR, que es la dirección de riesgos que tiene que atender todos estos casos, no lo está haciendo. En tema de prevención, sobre todo, ¿no? Están esperando a que nos pase alguna desgracia y recién atendernos, señor periodista. Como pueden ver, compañeros, no solamente la cancha, ¿no? Porque prácticamente la mitad de este lugar está cubierto de escombros, promontorio increíble de tierra y de piedra que se puede apreciar en este lugar. Y, bueno, son dos casas arriba que están al filo, que con mucho riesgo de caerse. Eso es lo que podemos mostrarles esta hora de la mañana en este lugar. Pero vamos a conversar con la propietaria de la casa que se encuentra acá también. La propietaria de la casa que se encuentra en riesgo. Voy cerca, ¿cuál está, señora? Sí, buenos días, señor. Así estamos, señor. No nos atiende nada siempre de la alcaldía, nada, señora. Dice, solo nos dice, desalojen, desalojen. Eso nomás es, señor, que puedo hacer. Lo único, yo no tengo otro lugar. ¿Su única casita? El único casita yo, señor, tengo. ¿De ahí? No tengo otro lugar, no tengo. Señora, ¿presenta rajaduras dentro de su casa? Sí, a poco, estos dos años ya, así se ha rajado. Se ha rajado poquito, poco, poco. Pero ahora lo peor es que se ha caído todo ese lado. ¿Usted no se anima a salir de su casa? No me animo. No importa. ¿Ve dónde ir? No importa, voy a morir, ¿dónde voy a ir? No, yo soy solo, soy viuda, entonces, ¿dónde voy a ir? No tengo tampoco, yo no trabajo, no, nada así. ¿Qué les viven con usted, señora, en su casa? Yo con uno, uno de mis hijos, dos de mis hijos al lado de mí, nada más. No solamente la casa de usted, la de su hermana también, con el correr riesgo, ¿no? Sí, es mi cuñada, mi cuñada, sí. Nada más, caballero, ¿qué puedo hacer, caballero? Por favor, ayúdenos, pues, caballero. Bueno, ese es el problema que tienen, pues, las personas que viven en este lugar. Son varias familias, son seis personas a las que se han notificado. Usted también vive cerca, ¿no? Sí, sí, ella es mi madre, sí. ¿Usted le ha ido a presentar la denuncia ya? No, eso estamos haciendo ya, justamente, con la presidenta de la zona, la cual hemos ya, hemos estado caminando, viendo que, más que todo, el cambio del alcantarillado. ¿Cansados de pedir? Cansados, pero depende de hoy, de las tres de la tarde, que se han comprometido todas las instancias, las autoridades, en darse una solución. En caso contrario, nosotros vamos a tomar otras medidas, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar en este caso? Ya tanto será el bloqueo de aquí abajo, la costanera, la Roma, ya hay diferentes medidas que vamos a tomar, porque esto ya no es decir en esta queja que se ha hecho. Se ha hecho ya desde el anterior presidente de la zona, pero se ve que siempre tiene que pasar una desgracia para que nos tomen, para que nos den algo de importancia con esos problemas que tenemos aquí en la zona. Ahora que estamos entrando a lluvias, se acerca la nevada, bueno, ya hay más problemas todavía, ¿no?, que se acerquen. Buenos días, muy buenos días a todos los que nos están colaborando, este decanado Letel, muchísimas gracias. Pero yo le rogaría a su persona que nos haga caso, que nos escuche esta autoridad de la alcantarillada de Lavas de EPSA, porque entre ellos con el JIR del agua de EPSA se hacen pelotita, porque no nos quieren atender. Esto no es decir lo que es, para que estamos viviendo es una negra, decir, no, yo vivo 50 años y nunca nos ha pasado esto. Pero nosotros queremos cambio de alcantarillado, ya no más que nos cambie, porque es 40 años, tienes el tubo de cemento, ya debe estar todo. Hay camiones pesados que pasan, pero no es justo que se hagan pelotita del JIR y con el agua de EPSA. Gracias. Por favor, le rogaría en su persona. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Claro, los vecinos dicen que no vamos a esperar a que pase una desgracia, ¿no?, hasta que las personas, las autoridades tomen cartas en el asunto, Pablo. Muy bien, ahí está lo que pasa en la zona Ventilla, cerca de Obrajes, en la Avenida Roma. Ustedes observan, así los vecinos están protestando en el lugar. Ellos se encuentran ya desde ayer en esa zona, preocupados por lo que ocurre en el lugar. Ellos señalan que la responsabilidad es del municipio paseño, esto a razón de que hace dos años aproximadamente, ellos habrían denunciado filtresiones en el lugar. Ahora las viviendas están en riesgo en esa zona, porque el talud que las sostiene está humedecido y ha cedido parte de él. La alcaldía, para rever, en todo caso, ha pedido que desalojen esas viviendas a cinco familias, que son ahora quienes protestan en el lugar.